Cuba Información Los intelectuales tienen un papel determinado en toda sociedad. ¿Cuál sería la diferencia en este papel de los escritores, de los intelectuales... ...en una sociedad como la cubana y en una sociedad como la nuestra, capitalista? Bueno, vamos a ver. Yo creo que primero hay que decir que una idea, una ilusión... ...que yo no sé muy bien por qué se ha instalado en el imaginario capitalista o occidental... ...según la cual los intelectuales habrían sido siempre personajes particularmente comprometidos... ...desde la izquierda, esclarecidos... ...bueno, pues yo creo que es una pura ilusión, me pregunto... ...bueno, creo que es muy funcional, sin duda, a los procedimientos de reproducción propagandística... ...del capitalismo, pero hay que decir que históricamente eso no es cierto. Es decir, los intelectuales han sido más bien siempre colaboracionistas, salvo excepciones... ...con el poder, han sido siempre, de una manera u otra, directa o indirectamente... ...asalariados de aquellos que podían pagarles. ...salvo excepciones, que son tan notorias, que desde luego nos sirven también de ejemplo... ...o sea, desde Zola hasta Sartre, en el caso de Europa... ...pues, salvo excepciones, la mayor parte de los intelectuales han claudicado. Lo que llama Chomsky, yo creo que con dolor, con amargura, la claudicación de los intelectuales europeos... ...sobre todo a partir de mayo del 68, curiosamente, tiene mucho que ver con todos estos mecanismos... ...de penetración del mercado en la vida pública, de manera que los intelectuales... ...tienen que disputar el prestigio, la autoridad que acompaña a toda intervención en la vida pública... ...a través de la palabra, se la tienen que disputar a toda una serie de personajes... ...más bien asociados al marketing, al torero, a la actriz, al locutor de fama... ...y todo eso hace, en efecto, que el papel de los intelectuales europeos... ...en términos de compromiso político sea cada vez más triste. En contraposición, en Cuba, ¿qué ocurre? En primer lugar, no es una casualidad que los así llamados disidentes sean todos escritores... ...bueno, pues muchos de ellos no lo son, y además no son buenos, pero en cualquier caso... ...lo que sí demuestra eso, para empezar, es que la formación cultural del cubano medio... ...y el cubano medio, pues casi no tiene más límites que la cubanidad misma... ...pues son muy superiores a los del europeo medio. Y, en este sentido, la labor, la tarea de un intelectual en Cuba, desde el principio... ...está inscrita en un contexto social y no en un mercado. Por lo tanto, su prestigio, su autoridad, no deriva de mecanismos de mercado... ...sino que deriva de su propio talento, de su propia capacidad para expresarse... ...y, naturalmente también, de su propio compromiso con el destino de un proyecto... ...que considera inalienablemente suyo. Santiago, tú participas en algunos medios de comunicación alternativos, ¿no? Como puede ser el caso de Rebelión y otros. ¿Cómo está el panorama actualmente de los medios alternativos y cómo ves su futuro? Yo creo que la creciente influencia de los medios alternativos tiene mucho que ver... ...con la crisis estructural de los medios oficiales o de los medios tradicionales. En estos momentos existe claramente lo que llama Ramonet una inseguridad informativa creciente... ...lo que yo suelo llamar la erosión del marco de credibilidad... ...que hace que, cada vez más, un creciente número de ciudadanos con un mínimo de conciencia... ...pues se consideren los medios de comunicación tradicionales como a los políticos mismos... ...o como a las instituciones capitalistas, las consideren con una distancia escéptica creciente. Todo esto ha hecho que, naturalmente, la mirada de mucha gente se vuelva hacia esta posibilidad... ...que ofrece la red de Internet, donde, naturalmente, hay que andarse con mucho cuidado... ...porque eso es una selva de informaciones muchas veces de fuente sospechosa, ¿no? Hay mucho ruido también, pero a mí no me cabe la menor duda de que la importancia que han tenido... ...los medios de información alternativa, primero para suministrar una información que desmiente, contrasta... ...y analiza la información que configura habitualmente la conciencia del receptor de medios tradicionales... ...se haya visto claramente debilitada. Y, por otro lado, también porque permite, yo creo, contactos globales. Es decir, de la misma manera que la globalización de las mafias entraña una creciente complicidad... ...entre los oligopolios que dominan el planeta, pues esta herramienta proporciona también... ...la posibilidad de articular movimientos globales anticapitalistas que no podemos despreciar. Yo creo que ha habido, sobre todo después del 11 de septiembre, una enorme... ...una creciente influencia de los medios alternativos de información. Creo que eso también en algún momento generó mucho ruido, un horizonte borroso... ...pero que también se está empezando a depurar, de tal manera que los lectores... ...que habitualmente se nutren de informaciones en estos medios, pues ya han aprendido... ...también a valorar las fuentes. Y, bueno, yo creo que en estos momentos es un instrumento imprescindible. Incluso si yo, pues, algunas veces he analizado de una manera un tanto escéptica... ...o incluso con inquietud el papel que juegan las nuevas tecnologías en la vida cotidiana... ...de sus usuarios y también incluso dentro de la propia izquierda. En el sentido de que el tiempo de la reflexión es un tiempo lento, implica sucesión... ...y en cambio el tiempo de Internet es un tiempo más bien real, de simultaneidad... ...que es un peligro porque impide los análisis a largo plazo, impide las sistematizaciones. Entonces, el riesgo al final es también que acabemos, pues, como los rumiantes... ...evacuando inmediatamente todo lo que comemos sin ser capaces de elaborar... ...y de sistematizar esa información. ¡Gracias!